Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera entrega de Art Premium TV. Mi nombre es Carmen Graciela Díaz, jefa de redacción de Art Premium 2. El segundo ejemplar de Art Premium 2 ya está en la calle. Y tienes que moverte porque esto se va como pan caliente. Para este número entrevistamos a Juan Vélez, el nuevo querendón de Puerto Rico, al actor cubano Francisco Gatorno y para completar, al cineasta más importante de Puerto Rico. Ustedes saben muy bien quién es, Jacobo Morales, nada más y nada menos. Este hombre iluminado nos habló sobre su nueva película Ángel. Y créanme, fue todo un placer hablar con él. Escúchenlo. Cree o no creer en una corte, todo sigue dependiendo de la evidencia. Explica de qué trata Ángel. Bueno Ángel, empezaré por decirte que es una película en la que se combinan la ficción con la realidad. ¿Dónde puedes conseguir Art Premium 2? Pero qué pregunta más sencilla. Si Art Premium 2 está disponible en cualquier parte de tu recorrido urbano. Viejo San Juan, Condado, Guaynabo, Atos Rey, son solo algunos de los lugares del área metro donde está disponible Art Premium 2. Y si vas en el fin de semana a Ficus Café, por supuesto que no lo vas a hacer. Art Premium 2, joder, hombre. Esto es la mejor revista que hay por tus hijos. Es lo próximo. Art Premium 2 está más fuerte que nunca. En septiembre venimos con la entrevista que Draco Rosa, el genio musical, me concedió a mí. En relación a su próximo concierto y al disco, El Teatro del Absurdo. El Teatro del Absurdo. No te puedes perder el número de septiembre de Art Premium 2, que incluye el póster que Draco Rosa firmó para todos los lectores de Art Premium 2. Para obtener más información sobre Art Premium y Art Premium 2, entra a artpremium.com y llámanos a... Gracias, hasta la próxima. Chao. Chao.